Jóvenes como Oscar Daniel, Román Salmerón asumieron un contexto asistencial muy fuerte durante la crisis sanitaria a causa de la COVID-19. Ello detuvo el ejercicio final de la especialidad a fin con la formación como maxilofacial, hoy una etapa vencida tras el esfuerzo de los graduados. Un poco que rejuvenece y enriquece con nuevos especialistas el servicio de cirugía maxilofacial que pueden aportar mucho en el futuro con la continuidad de su formación. El abordaje a pacientes con tumores de glándulas salivales mayores fue la línea investigativa que se propuso desarrollar en su tesis. Compleando armas fundamentales como son la guía de estudios citológicos mediante la aspiración por la aguja fina en los tumores de glándulas salivales mayores y hacer una correlación clínico-citopatológica de glándulas salivales mayores, donde al encontrar dicha correlación buscamos mejorar la atención a nuestro paciente. Con nuevos graduados en la especialidad maxilofacial, cuenta ya sin fuegos para fortalecer esa asistencia en las instituciones de salud del territorio. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.